Yo creo que ya al año hay que renovarse o morir, estoy contenta, va a haber comentarios buenos, comentarios malos, pero lo importante es que hemos querido evolucionar con responsabilidad, hacer una farándula siempre con credibilidad como es Ecoavisa, que es un canal que todo lo analiza, todo lo piensa, todo hace Focus Group, todo sabe qué es lo que quiere el público y le da lo que quiere el público, siempre con la excelencia, con un buen presupuesto, como el público se lo merece. Así que nada, análogos y digitales nos juntamos para hacer cada uno con nuestra personalidad, este salto al espectáculo, los nuevos, novísimos, nuevísimos, como le quieran decir, hackers del espectáculo. ¿Cómo te sientes estando con un gran elenco del día de hoy? Me siento súper bien porque he trabajado con todos, con Cintia trabajé en Canal 1, con Connie trabajé en RTS, con Aura en RTS, con Dieter en Vito te veo, con la Cito en cosas esporádicas, o sea realmente, bueno y Héctor ha sido mi, lo conozco, es que en Urdeza Norte, él empezó a coger sus cursos de maquillaje y cogíamos las 13 y las 55, pero íbamos a nuestra casa, en las esquinas después del trabajo y del maquillaje, entonces nos conocemos de barrio, por decirlo de alguna forma. Hablamos un poquito de eso que te hicieron los extractores que supuestamente a Mariam debieron haberla creado como moderadora y no como panelista. A mí también me hubiera gustado, yo entré de panelista, a mí de que me contrataron de panelista, salió Dora y fueron viendo y por un lado, acuérdate que hicieron un concurso, no quedó ninguna la de concurso, pero yo creo que Cintia está muy bien escogida, ¿por qué? Porque el análisis que se hizo, y obviamente yo también lo apoyo, si tú lo analizas, yo sí lo quería, pero el análisis es lógico, me desperdician en el momento que me ponen de moderadora a dar paso y cohiben mis comentarios, mi criterio, mi espontaneidad, mi locura, todo eso se iba a mermar de alguna forma y yo no quiero que se merme eso de ahí. Así que prefirieron una Mariam opinóloga que una Mariam moderadora, además que yo de mesura es lo que menos tengo, ¿no? Moderadora es lo que menos soy, soy relajosadora, o sea, de relajo. Así que no, no es algo que me hace más ni menos, estoy contenta, el equipo es muy bueno, estamos súper unidos, al público le ha gustado y feliz. Bueno, lo que me interesa es que supuestamente iban a sacar a María, o sea, que no habían renovado, que María salía del elenco. Sí, mira, a ver, a mí me encanta cómo tienen acceso a algunas páginas de farándulas, algunos canales digitales, tienen acceso a la directiva de Coavisa, ellos están en las reuniones del comité y saben las decisiones de los altos mandos. Felicitaciones, se los juro, porque es algo que me sorprende. O sea, lo que decide un comité no lo sabemos ni siquiera los empleados, no lo saben a veces ni jefes intermedios, menos lo va a saber el público, lo van a saber gente, digamos, ajena a Coavisa. Ahora, en algún momento, dijo, puede ser, todos somos necesarios, nadie es indispensable, si llegara a suceder que entra alguien para sacarme a mí, pues así es la vida y vendrá otro proyecto, no pasa nada. Si en algún momento, tú dices que dejara ser la reina de la prensa rosa, ¿a quién tú le dejarías como sucesora? ¿A quién te gustaría ser? No, eso lo escoge el público, recuerda que la prensa me puso el título y la prensa lo decida. ¿Pero usted quién cree que podría ser? Es que no, porque es por Carolina Jaume, porque la reina de la prensa rosa es porque todos mis amoríos, mis amores, dieron mucho de comer a las páginas de Farándula, entonces por eso es la reina de la prensa rosa. Creo que Carolina me sigue, por ahí va. Por ahí mismo camino. El mismo perfil. Bueno María, muchísimas gracias, un saludo a todos los idóneos de Farándula Suave. Farándula Suave, un beso inmenso, no se olviden de ver los hackers de Farándula de 2 a 3 y media todos los días. Gracias. 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 Gracias.